Vindo camisa 27, balón filtrado, el hermano malo y la vaselina, nada pudo hacer el cáncer pero el equipo bananero, señoras y señores, si es el primero para el equipo de Portis Quindío, en buena hora se hace justicia en el Sierra Nevada de Santa Marta Se hace justicia, se hace justicia porque Quindío hacía más por el partido porque Quindío era el equipo que hacía la propuesta